... Esta es una mañana de satisfacción, más que a inaugurar, a visitar esta nueva realidad, estas instalaciones de Gadea Biofarma, que es la nueva planta de vuestro grupo, la hermana pequeña, pero que nace a lo grande, su dimensión en la inversión, que aquí habéis especificado. Por cierto, quiero felicitar expresamente a tu hijo Ignacio, que es el autor de una deslumbrante presentación, muy ágil y muy plástica, muy bonita, de Casta y Viña del Galgo, donde, bueno, pues tu gente, gente joven, muy preparada, proyectos de futuro, muchas parejas, muchas familias, pues nos han presentado a qué vais a dedicar el tiempo libre, no precisamente el tiempo libre, mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha exportación. En el marco de un grupo, que es el que tú encabezas, que nace en el año 1991 y que hoy ya es un referente internacional, lo mismo que otros grupos en este sector químico, farmacéutico, en estas bases, León, en la formación, universidad, de lo que nos sentimos orgullosos y, sobre todo, que debemos apoyar y aprovechar en clave de futuro. Y una vez más, en tu ejemplo y en lo que hemos hecho esta mañana, pues se pone de relieve la extraordinaria importancia del capitán, del rostro conocido, del empresario, del que sabemos el origen, del que sabemos la vocación, del que escuchamos el ánimo y la crítica, con quien compartimos pasión por la tierra y por el futuro, del que sabemos el nombre propio y apellidos, que se responsabiliza, no de abandonar la nave en un momento de tormenta o de dificultad, sino de ser un hombre de coraje y de seguir creando y de seguir creando y de tener las ideas claras y de pilotar y de llamarnos a todos a la acordada. De eso hay mucho, afortunadamente, en León y en el conjunto de nuestra tierra. Y yo creo que ahí está la principal garantía de futuro para nosotros. Ese esfuerzo, que no es fruto en ningún caso de la casualidad, continuado en la diversificación, en la calidad absoluta de los procesos, sobre todo cuando tienes en tus manos la elaboración de productos tan importantes, vinculados a la salud de las personas, en la apuesta permanente por los tres eslabones de la I más D más I, como hemos podido también comprobar en tu planta, o por la apertura al exterior, por compensar, me lo explicabas con toda naturalidad, lo que en este momento son estrecheces de la demanda interna y también mayores exigencias por parte de las administraciones en el precio de los productos farmacéuticos, con una presencia espectacular. Cuando tú decías, sin falso orgullo, con auténtico orgullo, que prácticamente el 100% de tu producción en esta nueva instalación es para el exterior, pues nos damos cuenta de la importancia, una vez más, que tiene esa vocación hacia el exterior que los grandes empresarios tenéis también en nuestra tierra. Y todo eso explica las cifras, al final el crecimiento económico, la cifra de ventas, la cuenta de resultados, la expansión internacional y esa plantilla que hoy arroza las 300 personas, muchas de las cuales tienen una altísima cualificación, muy importante también en industrias y empresas tan especializadas como la tuya. Bueno, te repito, para nosotros es una satisfacción el haber contribuido modestamente al crecimiento de este proyecto y ahí nos vamos a encontrar. Habrán cambiado las fórmulas, ya no podemos gestionar con mayor o con menor celeridad aquel volumen de ayudas a fondo perdido, las famosas subvenciones que fueron bien orientadas, como lo pone de manifiesto, que contribuyeron durante los años al crecimiento de tu propia empresa. Bueno, ahora colaboramos con otro tipo de fórmulas financieras, sí, son ayudas retornables, pero nosotros captamos unos recursos, por ejemplo, del Banco Europeo de Inversiones y están perfectamente aplicados en proyectos como los tuyos, que son creadores de riqueza, creadores de empleo y creadores de futuro. Incluso en un determinado momento, ¿quién nos lo iba a decir? A un gobierno, bueno, prudente y al mismo tiempo de centro-derecha, pues compartimos capital a través de una fórmula de garantía, de riesgo, que yo creo que fue muy útil y que, por cierto, en tu honor hay que decir que con arreglo a los compromisos asumidos determinó la desinversión pública y, por lo tanto, ese fondo también cumplió. Nosotros estamos encantados y estamos orgullosos. Alguna cuestión más. Yo quiero agradecerte ese liderazgo, no solamente de tu grupo, no solamente de empresa familiar, que sabes que le tengo muchísimo aprecio, muchos rollos os he metido, pero también he escuchado muchas cosas y mantengo y me honro en mantener no solamente una relación personal, sino institucional, de la que hemos aprendido tantas cosas con los sucesivos presidentes de empresa familiar y con el conjunto de empresas que la constituyen. Pero tu grupo también es uno de los líderes en ese clúster, en el sector de biofarmacia, en la comunidad autónoma, donde hay un grupo, a algunos de los empresarios les he saludado, he visto por ahí a algunos de ellos y también les tengo un profundo afecto, y donde estáis también las universidades de León, de Salamanca y de Valladolid, y cuyo objetivo es impulsar los sectores de biofarma y el oncológico en Castilla y León, fomentando su desarrollo y su diversificación mediante algo tan importante como es la propia innovación colaborativa. Y eso nos da fuerza también, porque, volvamos a repetirlo, este que es un sector importante para la economía, para la industria, globalizado, internacionalizado, tiene en Castilla y León una importancia creciente. Viene a ser aproximadamente el 10% de todo el sector farmacéutico español y, por lo tanto, debemos ser conscientes que junto a la automoción o junto a la agroalimentación hay también otros sectores con pujanza. No digo sin dificultades, que lo tienen, y algunas empresas queridas por León y por Castilla y León, en este momento y muy cerca de aquí, lo tienen. En algunos casos, bueno, también mucho tendrá que ver el que al frente haya una idea, haya un patrón que impulsa una acordada de forma coordinada y con ideas absolutamente claras. Y como tengo que terminar, pero tengo que aprovechar también para colocar un poquito mi libro, dos comentarios, en definitiva, dos cuestiones un poco de oportunidad. Has hablado, y es verdad, y creo que este Gobierno de la comunidad, bueno, con sus muchos defectos y con algunos de sus aciertos, ha procurado no ser un lastre desde el punto de vista de la carga fiscal. Yo veo al presidente CECALE, por ahí le tenía, sí, aquí le tengo, y sobre esto no digo yo que debatimos, pero sí hablamos en la reciente entrega de los premios CECALE en Salamanca. Bueno, sí os pido a los empresarios que en ese juicio de valor de las decisiones tributarias de una comunidad como Castilla y León, en un momento de dificultad, en el conjunto de los recursos públicos ordinarios como es este, bueno, primero partáis de la realidad y, por tanto, de aquellos tributos que afectando o grabando la actividad económica empresarial son de competencia de la comunidad. Los más importantes sabéis que son estatales y yo, desde luego, libreme Dios por muchos conceptos de hoy hacer ningún tipo de crítica al Gobierno de la nación. Pero quiero decir, hemos procurado ser prudentes e incluso en algunas decisiones donde hemos tenido que dar un, espero que, excepcional y extraordinaria marcha atrás sobre la base de lo que avanzamos en su día, gracias también a la empresa familiar, como fue prácticamente la desregulación del impuesto de sucesiones y donaciones, donde hemos necesitado volver a establecer, es verdad que con unos tipos un poco superiores que preservan a buena parte de los patrimonios medios, de las clases medias de la propia comunidad, sin embargo, nos hemos cuidado muy mucho de seguir bonificando casi al 100%, el 99%, que es lo que nos permite la ley, la transmisión, vía sucesión, vía donación de las empresas familiares y las empresas agrarias. Además, sabéis que seguimos haciendo el gran esfuerzo, que eso sí tiene reperculación al final en vuestras economías, de no tocar, de dejar, como siempre estuvo en la comunidad de Castilla y León, el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Ahora estamos trabajando, ya lo hemos presentado, es algo más que un trabajo en la Ley de Medidas Tributarias para el año 2014, que, como sabéis, es una ley que se gestiona en paralelo a la Ley de Presupuestos. Pues bien, hoy es una buena mañana para recordaros que esa Ley de Medidas 2014 va a contener cinco nuevos beneficios fiscales dirigidos en ayuda de los emprendedores y en estímulo de la I+, D+, I, precisamente algo que a ti te inquieta, te preocupa y en lo que estás apostando. Y de esos cinco nuevos beneficios fiscales, pues yo esta mañana simplemente os quiero hablar de dos que van a estar disponibles el próximo 1 de enero y que espero que puedan tener una acogida en tus proyectos y en los proyectos de otros muchos empresarios y emprendedores de la comunidad. Hablamos de una deducción en IRPF del 20% y hasta un máximo de 10.000 euros de las cantidades que los emprendedores o cualquier persona dediquen a adquirir acciones o participaciones en cualquier tipo de sociedad que se constituya o que amplíe su capital en Castilla y León. Solamente con dos condiciones, que incremente el compromiso de incrementar el número de trabajadores y que los mantenga una vez incrementados durante al menos tres años. Y va a haber también una deducción específica, también en la IRPF, en este caso del 15%, para aquellas donaciones que sufraguen proyectos de I+, D+, I, en Castilla y León, desarrollados por las universidades públicas de la comunidad o por fundaciones u otro tipo de entidades cuya actividad principal sea precisamente la I+, D+, I. Eso por lo que se refiere a ese entorno fiscal favorable que hacéis muy bien en reclamar, en recordarnos y que nosotros, en la medida de las posibilidades y también de que se vaya concretando ese cambio de tendencia económica, pues seguiremos impulsando. Y la segunda de las informaciones o comentarios de oportunidad. Hombre, yo os tengo que agradecer y te tengo que agradecer que tu proyecto se haya desarrollado en el Parque Tecnológico de León. Sabes que este es un proyecto que se impulsó desde la Junta de Castilla y León. El desarrollo de estos proyectos, entre lo urbanístico y lo industrial, pues no siempre es fácil. Es verdad que también nació precisamente en el momento en el que, desgraciadamente, nos llegó a partir del año 2007-2008, pues un poco el cataclismo, en el que estamos hablando más que de creación de nuevas empresas o industrias de la supervivencia de las preexistentes, sobre la base de los factores de competitividad que tú cultivas muy bien. Pero es verdad que con la tuya ya son 19 las empresas hoy instaladas en este parque, con aproximadamente 770 empleos, de los cuales el 60%, querido rector, lo hemos hablado en esta misma tribuna, en muchas ocasiones son titulados universitarios, empresas que apuestan por la innovación, por la especialización, por la cualificación y no por casualidad la mayor parte de ellos en el sector de las tecnologías, de la información y la comunicación y en el químico farmacéutico. Pues bien, en relación con este suelo, con este parque, también la ley de medidas para el año 2014 incorpora una decisión que es necesario explicar y que yo creo que se plantea en clave de futuro y pensando también en ese posible cambio en el ciclo económico. Y es la decisión de cesión global a la ADE, Innovación, Financiación e Internacionalización, de todos los activos y todos los pasivos que hasta ahora constituían el funcionamiento de la llamada ADEPARCES, de la sociedad pública, pública compartida también con otros agentes que puso en marcha esta iniciativa y, en definitiva, unas iniciativas muy importantes que en este momento nos dotan a la comunidad y eso es un valor, es un activo. Vamos a ver cómo lo aprovechamos de un gran suelo industrial y específicamente suelo tecnológico para proyectos como el tuyo. Yo, sobre esta decisión, lo que quiero transmitir son dos reflexiones o dos ideas. La primera, una idea de absoluta tranquilidad. Lo que pretende esta cesión global a la ADE de los activos y de los pasivos de ADEPARCES es normalizar y garantizar la futura gestión y mejor gestión de estos espacios de suelo industrial y de suelo tecnológico que encontramos en toda la comunidad y que deben contribuir a ser un reclamo a través de esa gestión valiente y activa para nuevas inversiones y para nuevos inversores en la comunidad de Castilla y León. Y, en segundo lugar, la reflexión que nosotros nos hemos dado al tomar esta decisión de la necesidad de, en las nuevas condiciones de mercado, en ese posible cambio de situación económica, ofrecer nuevas modalidades, nuevas formas, fórmulas concesionales y también aplicar criterios de precio, de precio favorecido, para que, precisamente, podamos garantizar esas nuevas localizaciones industriales, constituyéndose de esta manera esa política, por otra parte, centralizada en un único instrumento de apoyo a la actividad empresarial, como es la agencia, esa agencia de financiación, de innovación, de internacionalización y también de suelo industrial, como una herramienta, yo creo que muy útil y muy importante, para esa recuperación económica que genere más oportunidades de inversión, de inversión extranjera también en Castilla y León, y, por tanto, de crecimiento económico y de crecimiento de empleo. Pero, en fin, lo más importante, y perdón si me he extendido y así, de esta manera, también me gano mi sueldo esta mañana en León. Lo más importante es que te acompañamos a ti, que acompañamos a tu empresa, a tu grupo, a tus trabajadores y a tu familia, a tus socios, a tus proveedores, que queremos formar parte y seguiremos formando parte, y hacéis bien en ser exigentes y claros con nosotros, pero, desde luego, sabes que ahí vas a encontrar siempre una colaboración no solamente cordial, sino absolutamente leal por parte de las administraciones y, en particular, por el gobierno que yo represento. Que me alegra mucho coincidir en este acto con ese grupo de personas que no solamente en León, porque tienes a tu izquierda una persona a la que esta comunidad también le debe un reconocimiento público, que yo aprovecho también a hacer aquí, porque lo que ha hecho Emiliano en Ólvega es un caso paradigmático, no estamos hablando precisamente de un lugar cualquiera, estamos hablando de Ólvega y lo que él está desarrollando allí y a todos los empresarios que hoy te acompañan, pero, sobre todo, mucha salud y mucho futuro. Que este proyecto, que ahora cumple 22 años y que jalonas con esta nueva inauguración, en todos los proyectos, en todas las ideas, en todas las innovaciones que hoy me ha estrellado, tenga mucha vida al futuro. Una vida que, indudablemente, va a ser, con independencia de quien esté aquí gobernando, porque la sociedad entiende que nuestra obligación es apoyar proyectos de futuro, generadores de riqueza y de empleo, como el que tú hoy representas. Por todo ello, Gerardo, a ti y a tu gente, muchísimas gracias, enhorabuena, a seguir trabajando, a seguir produciendo, a seguir vendiendo, a seguir ganando dinero, a seguir reinvirtiéndolo en Castilla y León, a seguir dando futuro a los castellanos y a los leoneses. Muchas gracias. 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 Gracias.